Recibimos a nuestro amigo invitado, Enrique Piñeiro, actor, director, productor de cine. Hola Enrique, ¿cómo te va? Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pequeña corrección? Sí, dale. Son 8 y 35. 8 y 35. ¿Y qué dije? 9 y 35. 9 y 35. Tenés razón. Ya no lo controlamos. No, no, yo no sé porque me hicieron despertar. No, puedo llegar a decir que hoy es martes. Todavía estoy muy resentido. Enrique, te cagamos el viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente. Pero quiero escucharme. Yo no lo había dicho en esos términos. Pero vos viste las facturas que tenemos ahí. Me pusieron mucha presión el viernes. ¿En serio que te presionaron? Y acá son así las productoras. Y vos tenés que levantar a las 6 y tanto. Y vos sos un tipo que... ¿Sos presionable? ¿Sos presionable? Para estas cosas sí. Ah, ok, ok. Enrique, hace pocos días veíamos, y fue para mí un tema que debiera haber sido agenda de la semana, y pocos le dieron bola, que pasó un tiempo ya prudencial de la tragedia de Lapa, de aquel 31 de agosto de 1999. Vos sos un investigador del tema y en la semana planteaste que debiera considerarse el día de la impunidad. Absolutamente. O sea, yo no he visto juicio más manipulado, más brutalmente manipulado. Pensé que hubo... Literas decreta el procesamiento de esta gente en diciembre, o sea, un año después de la tragedia. En diciembre del 2000, los procesa a todos. De ahí en más, Sandro, que es el abogado de Jabran, entre otras cosas, es claro. Altri, se dedica a aplicar toda clase de triquiñeras a las cuales acceden muchos jueces, entre ellos el primer tribunal oral, a excepción de la doctora San Martino que los condenó, y hacen una preparación de juicio de dos años, y después hacen dos años de juicio oral, es el juicio más largo de la historia argentina. Casi 2000 testigos desfilaron. La Junta se resolvió con 300 testigos y seis meses, creo. O sea, fue todo un invento para hacerlo prescribir, que fue lo que finalmente pasó. O sea, yo con toda tranquilidad puedo decir que esa gente es criminal, son delincuentes que no fueron condenados, porque hicieron todo para que la causa prescribiera, y el Poder Judicial, también en la Cámara, a excepción del doctor Hornos, que también los condenó, y sea San Martino que Hornos en primera instancia y Hornos después, los condenó a prisión efectiva a todos los dirigentes del APA. Y bueno, y zafaron por eso. Y pensá que esto va de la mano del juicio de Austral, que fue el 10 de octubre del 97, dos años antes, no empezó el juicio oral todavía. El año que viene van a ser 20 años y no empezó el juicio oral. Increíble. Es increíble. ¿Qué te pasa con la injusticia, con la impunidad? ¿Sos como una suerte de paladín de la justicia o un hombre que se embandera en causas? ¿Qué te pasa con eso? ¿Te pasó toda la vida? ¿Te enganchaste toda la vida con este tipo de cosas? A mí el abuso de poder es algo que siempre me violentó muchísimo. Y pensá que yo viví la dictadura, pero entera, en la universidad. O sea, empecé en primer año en la universidad la dictadura. ¿Sabés lo que era eso? O sea, ayer estaba mirando publicidades de esa época. Es desesperante. Entonces, el abuso de autoridad... Estaba mirando publicidades de la época de la dictadura por algo en especial que estás haciendo, o no nos podés contar o no nos anticipar. No, 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 por el show del Maipo. Pero te quiero decir, cuando revivís todo eso, te das cuenta que viene de ahí. O sea, los que vivieron la dictadura, cualquier intento incipiente de abuso de autoridad, de injusticia, de fascismo ideológico respecto de lo que piensan los demás, de atentar contra la libertad de expresión, son todas cosas que te violentan muy rápidamente, porque cuando las viviste como las vivimos nosotros, te digo que estás como muy atento a esas cosas. ¿Y cuánto crees que hay de esta suerte de sociedad impune o sociedad injusta de la propia sociedad? Es decir, siempre estamos cargando las tintas sobre la justicia, lo hemos hablado en más de una oportunidad, sobre la fuerza de seguridad. ¿Cuánto hay de nosotros? ¿Cuánta responsabilidad hay de cada uno de nosotros en vivir en un país en el que la justicia no funciona? Digo, no le quiero cargar al ciudadano de a pie que un juez se haga el boludo y mire para otro lado. Pero, ¿hay algo en nuestra sociedad inevitablemente que convive con todo esto? Yo creo que tenemos una tolerancia a la corrupción bastante alta, porque mientras despotricamos, después si pasamos un semáforo en rojo, ponemos el billetito, o en la aduana el billetito. Ese tipo de cosas es una corrupción estructural, que obviamente todos los integrantes del Poder Judicial surgen de nosotros, son los hijos, los tíos, los primos de alguien. Los policías corruptos surgen de nosotros. La violencia imperante surge de la misma violencia que en el tráfico, cuando alguien te encierra, terminas a las puñaladas. Y el tipo no te... O sea, si te encerró es porque no te vio. ¿Cuál es el sentido de embarcarse? Que sale a encerrar gente por la calle. Pero no te vienen siguiendo desde tu casa para decir, ahora lo encierro, ahora lo encierro. ¿Dónde crees que viene esa, ese billetito, esa cosita, esa... Viene un poco de este ADN del chanta argentino, está mezclado con un poco de viveza. Eso que es algo negativo del ser argentino, es a su vez algo positivo en otras cosas. Mira, siempre a lo largo de la historia argentina, a excepción de algunos grandes hombres como San Martín, Belgrano, y vaya a saber cuánto más puede integrar esa lista, siempre una cosa de lo importante es que mi facción, mi secta, mi grupo, mi partido, gane. Entonces, desde el fraude patriótico hasta los mecanismos sindicales oscuros, hasta lo que se te ocurra, siempre es... La conquista de poder es más importante que el bien común. El tener razón también, ¿no? Sí. El ganar. Claro. Entonces, cuando vos... Todo tu objetivo es ganar espacios, te olvidás del conjunto de la comunidad. Tenemos poca conciencia de que el bien común debe prevalecer sobre mi idea política, sobre mi ideología política, sobre mi visión de las cosas, sobre... O sea, tiene que haber un límite, un piso, un acuerdo. Ese acuerdo de convivencia no está hecho entre los argentinos. De cómo portarnos en el tránsito, de cómo portarnos en política, si embadurnar la ciudad de grafitis políticos cada vez que hay elecciones, si respetar las rellas peatonales, si cuidar la vida del otro... Es decir, se discute mucho la corrupción en la clase política, es casi como un... digamos, como una canzoneta repetida, una obviedad. Si los jueces son corruptos, si un sector de la cana gerencia del delito, pero poco discutimos de lo que cada uno de nosotros hacemos en el día a día, de ciertas avivadas, de ciertas situaciones también de violencia. ¿Eso te pasa? ¿Crees que falta esa discusión sobre la sociedad impune y corrupta? Yo creo que falta percepción, falta conciencia. O sea, yo creo que mucha de la gente que sinceramente se le erizaron los pelos de la piel con lo de cromañón, sale de un edificio que tiene cuatro trancas de llave, no tiene un hacha, no tiene nada, es un blindex, la puerta se abre para adentro, y todo eso porque hay robos. Está bien, vas a tener todas tus moneditas, pero el día que ese edificio se prenda, no salís, ¿entendés? ¿Por qué está trabado con llave? Y la llave no está disponible, y el hacha tampoco. Entonces, es un tema de empezar a mirar las cosas con un poco más de objetividad, un poco más de conciencia, porque vamos por la ruta, y de golpe nos aparece un cartel que dice curva muy peligrosa, y nos parece muy bien, bajamos la velocidad. Pero si lo pensás dos minutos, decís, loco, ¿cómo curva muy peligrosa? Estás loco, no hagas curvas muy peligrosas. Como encima del Estado hace una curva muy peligrosa y le pone un cartel, lo celebra. O sea, ¿vos aterrizarías en una pista que dice pista muy peligrosa? Jamás, en la vida. Bueno, ¿por qué en tierra lo toleramos? ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas, decís, no seas demente, hacés curvas un poco peligrosas, medianamente peligrosas, pero no hagas muy peligrosas, porque no va, haces otra cosa, o no hagas nada y decís, por acá no se puede pasar. Pero no, tenemos que pasar. Ahora esa mirada que tenés, Enrique, de, creo, como de encontrar, entre comillas, la falla en el sistema, ¿no? Porque como ir mirando el lado B, es decir, ¿cómo puede ser esto de la curva? Y también la falla en el sistema judicial, también lo encontraste con el Innocence Project Argentina, que después estaría buenísimo que le cuentes a la gente de qué se trata. Digo, ¿en la vida personal también sos así? No, conmigo suelo ser mucho más tolerante de lo que creo, bueno, con el resto. Pero, no, sí, yo creo que empezás a tener problemas, que eso viene como de la aviación, ¿entendés? Cuando vos, en la vida cotidiana, decís, si el niño está en la planta alta, la puerta de la escalera tiene que estar cerrada. Bueno, entonces hagamos una puerta que se cierre sola, punto uno. Según punto dos, que trabe sola. Porque estos dementes, lo único que hacen, ¿viste? Trasar de infligirse heridas graves. Por lo menos que tienen cuatro o cinco años, empiezan a entender. Pero, y el modo de razonar es lo que a veces te hace enardecer. Te decís, no, 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 esa no es la forma de pensar. No es la forma de pensar que vos me contestes, ¿qué puede pasar si el bebé tiene cuatro meses? No sé qué puede pasar. No es esa. ¿Qué es lo único que evita que el bebé se caiga por la puerta? La puerta cerrada. Entonces, si el bebé está en la planta alta, la puerta está cerrada. Y no se discute, no se discute. Y aparte, digo, mi marido es piloto, ¿no? No comercial, pero es piloto. Y tengo estas mismas como miradas. Por parte del sistema de seguridad, ¿para qué vamos a correr este riesgo? Si esto lo da, que creo que viene un poco de la aviación. Ahora, a mí lo que me parece de lo más particular, es que para mí el volar es una de las cosas más delirantes del mundo. Claro, pensaba recién. Es un acto de arrojo enorme, pero que generalmente los pilotos tienen como una mirada esquemática de algunas cuestiones. Pero es que no es esquemática, es correcta, te diría. Pero claro, te encontrás discutiendo si en el lavaplato el Tramontina va con la hoja para arriba o para abajo. ¡Va para abajo! Yo lo pongo para arriba. Pero porque está chiflada. Te va a hacer mal, te va a hacer mal, Enrique, por favor, te va a hacer mal. Pero fíjate lo que pasa. Vos ponés la hoja para... ¿Cuál es la respuesta? No, se lava mejor. Está bien, pero alguien se lo va a clavar en un ojo cuando se le caiga el celular y manotee para agarrar el celular. Entonces, va para abajo. No puede pasar. No da la posibilidad de que pase. Porque vos cuando empezás a pensar qué puede pasar, no te da la cabeza para pensar todo lo que puede pasar. Sí, para armarte todos los escenarios. Exactamente. Quien habla así, indignado, sin acertar ni siquiera un café ni una medialuna, es Enrique Piñeiro. No me ofrecieron. Es nuestro invitado. Ya le vamos a ofrecer. Ah, bueno. Ya le vamos a ofrecer. Pensaba recién, hiciste Whisky Romeo Zulo en su momento, Fuerza Aérea Sociedad Anónima. Te metiste con el tema Mariano Ferreira. Es decir, aviones, tema ferroviario con Ferreira. Recién hablabas de los autos. Te quiero preguntar, ¿se viaja peor en avión, en tren o en auto en la Argentina? No, en auto, en las rutas que no son tales, o sea, son doble mano, una para acá y otra para allá. O sea, es una cosa increíble que estemos en ese anacronismo. Entonces ahí pasa lo del ómnibus del Ecos, pasa lo de los gendarmes en el sur. Y después, respecto a la percepción del avión, fíjate vos que los mosquitos matan 725.000 personas por año. Los aviones... Espera, espera, te hago la gran fantino. Repetime por... Vos me estás diciendo que los mosquitos matan 700... Sí, Facundo, yo te estoy diciendo que los mosquitos matan 725.000 personas por año. Impresionante. Los aviones 348. A los mosquitos convivimos los más tranquilos y a los aviones les tenemos pánico. Evidentemente hay algo en nuestra percepción que no está funcionando. Hay parejas que viajan en aviones separados. Sí, mis abuelos planteaban eso. Para no quedarse huerfanitos los niños. Sí. Pero se van al aeropuerto en el mismo remis, que es donde se van a matar. Es impresionante. Ahí en el remis. Es espectacular. Lo que pasa es que para mí el miedo al avión es claramente ilógico y tiene que ver con perder esta cosa de la terrenalidad, de poder apoyar los pies en la tierra y sentir que uno está como suspendido en el aire. Cuando uno pregunta, y de hecho yo he preguntado, bueno, tiene muchísima lógica, pero en el momento te agarra un miedito, no sé. Sí, es verdad. A pesar de que las estadísticas dicen lo contrario, ¿no? Claro, pero de hecho, digamos, las dos ambiciones inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal. Si vos estás en la cabina de pilotos, vas a sentir esa especie de alegría basal de haber logrado una de ellas. Si vos te cruzas la cabina de pasajeros, vas a ver la angustia de no haber logrado la otra. Pero la verdad que no es razonable. Obviamente que los miedos y la razón no van de la mano. No, por eso muchas veces el miedo es el gran enemigo, como decía Castaneda, es el primero de los enemigos, porque te impide hacer cosas que deberías hacer y una vez que las haces te das cuenta que no pasa nada. De hecho, cualquier pasajero que esté medio friqueado arriba del avión, entra a la cabina de pilotos y es como si se hubiera tomado un frasco de benzodiazepinas. Se queda tranquilísimo porque ve que no pasa nada. Enrique, hablás del miedo. Detrás del miedo suele haber también un gran negocio en el mundo. Hay un libro de Pacho Donel, hace poco Pacho nos visitó, que se llama Las sociedades del miedo, que cuenta cómo las sociedades generan algunos miedos para generar también automáticamente una reacción que es un negocio. Sí, yo creo que todos esos programas para sacar el miedo a volar deberían haberme dado un porcentaje alto. Pero de todas maneras, yo lo que quiero decir es que hay una percepción que yo ando asustando a la gente y es correcta, pero en realidad yo la asusto porque hablo de política, corrupción y aviones. Cuando yo hablo solo de aviones... Baja. Sí, no, soy como la medicación. Dice Ramiro Fuentes, un oyente de Jaque Mate en el avión, la ley de probabilidades está a favor, la ley de Murphy está en contra. Yo la ley de Murphy todavía la tengo que ver formulada por algún físico conocido. Que no es López Murphy, recordemos. Bueno, es irracional. Yo, por ejemplo, últimamente cuando veo entrar a la tripulación, Enrique, esto es un delirio lindo, los miro, los saludo para que como que me vean y hay como un mirar de, dale, cuídame, no me conocés, pero cuídame. No, yo peor, yo cuando termina el vuelo es como que paso por delante del capitán, del piloto y le hago un... Gracias, gracias. Te juro que me agarro con una cosa que si ya llegamos bien, me agarro con... Dale, venía, abrazo. Es verdad que hay un nivel de responsabilidad, si vos mirás el nivel de responsabilidad que se maneja en cualquier trabajo, la consecuencia de hacer un desastre en tu trabajo es en general baja, ahí es muy alta. Entonces el nivel de responsabilidad que se maneja es muy alto, eso es objetivo. No se me ocurre mucho más que un controlador de tránsito aéreo que puede romper dos aviones de entrada, porque nosotros en general los rompemos ellos de a dos, pero fuera de eso, no sé, tal vez un operador de una central nuclear, ese tipo de cosas. Enrique, después del Rati Horror Show, ¿cuántas veces te pararon en un control policial? No, varias. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Cómo te llevas con la policía? Muy variopinta. De hecho, a mí todo este viaje del Rati me permitió darme cuenta que, y es asombroso lo que voy a decir, pero hay policías que son muy buena gente, muy decentes, muy valientes, que vinieron a testificar y a decir lo que vieron, y lo dijeron en cámara, delante de un escribano. O sea, no todos son iguales. Lo más sorprendente de todo este viaje fue que encontré también que hay abogados que son muy buena gente. ¿En dónde? No, 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 no. ¿En dónde? Hay abogados muy... Yo soy abogado pero no estoy matriculado. Y tampoco soy buena gente. Hay abogados muy militantes de las causas, de hecho, Rabina y Rocío Rodríguez López, y después esta chica, Soledad Esa, con lo de Belén en Tucumán, bueno, Eduardo Paredes con Mario Bando en Misiones, o sea, hay un montón de... Recordémosle a la gente que no la vio, es un clásico, el Rati Horror Show, es una película, es un documental que retrata la dramática historia de Fernando Carrera, un hombre común condenado injustamente a 30 años de cárcel, no por error, sino de manera prácticamente deliberada a través de una causa que fue, lo que se dice popularmente armada, de Fernando Carrera. Tremendo. No, quiero decirlo, aquello que no lo vieron, que lo vean porque siempre está bueno cuando vos ves algo y eso te deja pensando. Seguro. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es el momento donde haces clic. Y te asusta también, Leo, ¿no? No, pero ¿sabés qué? Andar por una ciudad donde... Está bien, pero ¿sabés qué? Te puede pasar. Te puede pasar. Sí, claro. Y cuando te puede pasar es cuando te quedas pensando. Pero a mí me pasó en el 2001, 2011. Me contaste, ¿no? El espejo te rompieron. Un desastre me hicieron. Esa noche había cenado con Clarita y otras personas más. Lo aclaro por las dudas. Ay, dale, compartida, ¿eh? Te tienen que meter. Siempre aparte hace una coma y la cosa se pone turbia. Enrique, ¿qué comieron eso? No, fuimos a la costanera era, ¿no? ¿Qué tomaron? ¿En la costanera? No habíamos tomado. Yo no soy de tomar. Vos nunca tomás. No, yo no soy de tomar. Vos nunca. Vos sos una persona muy muy renta. Había mucha gente y lo que me pasó, digo, para aquel que no sabe y no tiene por qué saber, fue que me pararon un control vehicular, que no era un control vehicular porque salieron detrás de un árbol y terminé que me sacaron de los pelos del auto porque la policía decía que yo había atropellado a uno de los policías que me hicieron toda una historia por el tema del seguro, de la cédula verde, de si pagaste, si no pagaste. Un lío tremendo. Te lo llamaste Aníbal Fernández y te dijo hacer la denuncia. Mirá qué memoria tenés. Qué memoria tenés. Eso de te puede pasar, eso que decía Leo, y ya por último y me contás algo de tu espectáculo, ¿te puede pasar tan así vivimos que te puede de repente, te podés convertir en un Fernando de Aerolíneas, le pasó a este jugador de Independiente, ¿te acordás? Walter Busse. Walter Busse. No, no, otro más, más conocido, de Independiente. ¿Pero con accidente? No, no, le balearon el auto, con tres pibes arriba. Este piloto de Aerolíneas tenía a la mujer embarazada, tuvo problemas. ¿Quién era? No, con él me empezaba. ¿Cómo me mataste? Bueno. ¿Ahora? No, ahora tres, cuatro años. Lo busco, lo busco, lo busco. Pero no, no, ha pasado, una parejita que lo persiguieron desde un auto de civil. O sea, el tema es por qué andan en auto de civil, punto uno. Fernando, ¿Cáceres puede ser o no? No, Fernando Cáceres fue víctima de inseguridad. No, no, no. ¿Ucineri? No. Perdón, en esto a mí me pasó una situación similar con una persecución con un auto viniendo de Ezeiza, de dejar a una gente en el aeropuerto. Y tuve que escaparme. Pero escaparme, te estoy hablando de una situación tremenda. Me empezaron a encerrar y querían que choque contra el paredón de la General Paz. No, no, no. Morel Rodríguez. Morel Rodríguez. Ahí está. Ahí está, Morel Rodríguez. Qué genios son los oyentes, ¿viste? 11, 26, 54, 26, 20. Estamos cerrando. Llega, no vuelvas. Te quiero preguntar por volar es humano, aterrizar es divino. Después del cine, de hacer cortometrajes, de producir, de actuar. Vas al teatro, mano a mano, cara a cara con el público. Y ahí, como decías recién, no hay posibilidad de editar nada, ¿no? No, bueno, eso es la electricidad y la adrenalina del teatro. Es esa, no hay toma dos. Pero a la vez, la devolución del público es también una cosa que en el cine no la tenés. Y eso es muy fuerte. Así que, no, estoy muy contento con eso. Esto está en el Maipo, ¿y cuándo te presentás? El viernes es el estreno, viernes 9. El viernes 9. Bueno, a la gente que vaya a ver a Piñeiro, te agradecemos, nos encanta recibirte. Siempre es un placer charlar con vos. Siempre agradezco aquella presentación que me hizo una suerte de Avant Premier con él. Solo, me puso su computador y me dijo, mirá esta película, después hablamos. Yo me quedé así mirándola, no lo podía creer. Gracias. No, a ustedes. Gracias, Enrique, gracias por pasar. Y gracias por el mate y las medialunas las trajeron, quiero aclarar. ¿Las trajeron? Enrique Piñeiro con nosotros. Señores, nos vamos. Buen fin de semana. Llegan o vuelven.